Hola que tal amigos con ustedes otra vez Jonathan Achuri. Este video es auspiciado por la compañía de vigilancia seguridad superior perteneciente al grupo de superior de seguridad en Colombia. El día de hoy vamos a hablar sobre los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando va a existir el cambio de turno y por obvias razones el arma de fuego comienza ahora a ser parte de los elementos de trabajo del compañero entrante. Un saludo muy especial a todos los guardas de seguridad que se encuentran en Colombia y todos los resguardos que se encuentran en América en general. Para tener en cuenta debemos comenzar por los cartuchos. Los cartuchos debe usted tener presente que el primer o fulminante no esté golpeado, que el latón no tenga ninguna fisura, que no esté golpeado o no esté inflado y adicional a eso que la ojiva como tal no tenga ningún juego excesivo que esté dentro de lo normal. Muchas personas como por ejemplo en el ejército existía este mito de que si sacaba yo la ojiva y me tomaba la pólvora no me permitía dormir toda la noche, cosa que es parcialmente cierta. Porque claro, con tomarse usted esa pólvora pues hacía un daño tremendo en el estómago y si usted se descuidaba pues obviamente, es decir, no podía dormirse por fuerza mayor, más no porque existiera realmente algo en la mente o en la conciencia que no lo dejara dormir. Y como muchas personas vienen con esa filosofía debemos siempre tener en cuenta que no nos hayan cambiado los cartuchos, que no nos hayan modificado los cartuchos o lo hayan sustituido por alguno ya quemado y simplemente le hacen una pequeña mejora estética para creer que ya está lista para disparar. Pero recuerde que lo más grave de esto no es tanto el cambio sino que en el momento dado que usted necesite oprimir el disparador para salvar, guardar su vida o la de un tercero pues no va a funcionar y las probabilidades de la reacción pues van a disminuir y usted no va a ser completamente efectivo en el momento en el momento en que lo quería hacer. Ahora, por otro lado, cuando usted escriba en la minuta que todo sin novedad, pues el compañero que le pudo haber hecho ese cambio, ¿cierto? El otro día sí va a escribir que el cartucho está con una novedad pero resulta que usted no hizo ningún cambio sino que no se fijó en lo básico del cartucho. Lo invito a que tenga esa precaución. Segundo, cuando yo tomo mi empuñadura correcta con la pistola en nuestro lugar de trabajo, debemos respetar la norma universal del arma 45 grados. Sabemos que si llevamos el arma mucho más abajo, podemos lastimarnos nosotros mismos, autolesionarnos nuestros pies y si lo llevamos demasiado alto, el proyectil puede llegar a rebotar y podemos lesionar a otra persona. Entonces, después de tener el arma 45 grados, debemos verificar que, por ejemplo, el poste de mira o guión de mira, como lo conocen en otros lugares, esté correctamente puesto. Esto tiene una soldadura especial, pero resulta que como estos elementos son tan rígidos, tan aguantadores, pues muchas personas utilizan el arma para romper ciertos elementos que no deben romper, como por ejemplo la panela y lo que sucede es que comienza a desgastarse, a fatigarse hasta que caiga. Y el compañero de trabajo le entrega a usted el revólver de esta manera y le dice, ya me tengo que ir, tengo afán, escríbame que no hay ninguna novedad y él se fue. Cuando usted recibe el arma y va a mirar, cae el guión de mira o el poste de mira y la novedad es para usted porque usted ya firmó. Segundo, que tenemos que mirar, efectivamente, que el cañón como tal, perdón, el tambor como tal tenga un giro normal, básico que esté dentro del establecido y que el expulsor de los cartuchos, pues haga su función esencial. Adicional a eso, debemos observar que si no está, por ejemplo, el número serial en el guardamonte, sí puede que esté en la base de la empuñadura y ese número deberá corresponder entonces con el salvoconducto de nuestra arma. Recuerden, hay personas inescrupulosas que hacen cambio de armas rápidamente por algo que no funcione y usted por el afán de pronto no verifica y le pueden, como decimos en Colombia, meter gato por liebre. Adicional a eso, algo muy importante es verificar que la aguja percutora, el martillo y el disparador funcionen. Pero esto no lo hago yo haciendo tiros en seco, lo hago de la siguiente manera. Teniendo en cuenta la norma de los 45 grados, yo lo que hago es llevar hacia atrás el martillo, de esta manera, llevo hacia atrás el martillo y luego tengo oprimido el disparador. Cabe resaltar que los cartuchos están afuera del arma. Tengo oprimido el disparador y simplemente dejo llevar con suavidad el martillo. Cuando yo hago esto, se va a asomar una aguja percutora, ¿cierto? La aguja percutora entre el tambor y el cuerpo del arma. Después de eso, puedo soltar el disparador. ¿Esto qué es lo que me permite? Verificar si efectivamente el martillo está funcionando, si el disparador cumple con su función y si se está asomando o no, la aguja percutora. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces hay armas de colección que simplemente se hace el cambio y son exactamente idénticas. Sin mayor diferencia, hacen el cambio en un turno de trabajo y usted observa que el arma está bien, se ve completamente normal y usted firma que no hay ninguna novedad. Pero como usted no entró al detalle, aparte de que le están metiendo una pistola que no es legal, que no corresponde a la empresa de seguridad, pues más grave aún están dándole un arma que posiblemente no dispara y usted puede estar en graves peligros en una situación real. Después de esto, tenemos que verificar que efectivamente cuando yo empuño el arma no existen mayores vibraciones a las normales porque normalmente algunos guardas de seguridad en algunos lugares se acostumbraban a partir la panela con la empuñadura, la base de la empuñadura. Ya que esta es demasiado rígida, comienzan a partir panela en su turno de trabajo y obviamente los mecanismos internos comienzan a sufrir cierta fatiga una y otra vez hasta que puede suceder algún tipo de novedad interna que usted no ve, pero por fuera yo veo que el arma está completamente funcional. Estas serían las recomendaciones básicas a la hora de cambiar, a la hora de hacer el cambio de turno y verificar su arma de fuego. Les recuerdo que es muy importante entender siempre las normas de seguridad presentes a la hora de la verificación de su arma. Es decir, cuando cojo los cartuchos, hago una observación visual sin tener personas ajenas a la seguridad de la compañía y cuando yo tome mi revólver, lo tenga a 45 grados, haga mi ejercicio, verifico acá, no tengo ninguna novedad con nada, vengo aquí, observo, no pasó nada y ya puedo comenzar a amunicionar, amuniciono mis cartuchos, guardo y enfundo y comienzo a trabajar. Las normas de seguridad con las armas de fuego son fundamentales para evitar accidentes y lesiones o muertes innecesarias. Saludo muy especial para todas las personas que trabajan en el ramo de la seguridad, saludos muy especiales a todos los guardas de seguridad y escoltas de la compañía de vigilancia seguridad superior y como siempre nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.